Hola amantes del terror, de las creepypastas y las leyendas urbanas porque hoy les traigo el rincón del terror la nueva sección que se va a tratar, ya dije en el anterior video del rincón del terror esta sección que se va a tratar sobre historias creepypastas que yo escriba o también le quiero agregar creepypastas de otras personas que a mi me gusten yo las voy a narrar pero principalmente va a ser de historias que yo escriba y prepárense porque hoy les tengo su side mouse si, esta basada en la creepypasta de su side mouse pero yo la mejore por así decirlo por así decirlo, no es que me haya quedado mejor que la otra bueno eso lo deciden ustedes si quieren dejarme acá en los comentarios si la versión original es mejor o mi versión es mejor así que pues estén preparados porque me esmeré mucho en hacer esta creepypasta me esmeré en escribirla y todo esto tuve que pensar muchas cosas y pues nada espero que les guste y ya vamos con su side no espero que alguien me crea con esta historia no espero que hagan una investigación acerca de esa cinta porque no encontrarán nada no encontrarán pruebas ni siquiera testigos porque si les preguntaran a mis ex compañeros editores seguramente los tacharían de locos a veces en las noches oscuras de mi solitaria casa veo esa silueta esa figura de ese pequeño ratón en pose pensativa que aún me trae muchas pesadillas algunos de mis ex compañeros editores tienen constantes citas con psiquiatras algunos ni siquiera dicen una palabra otros han acabado en manicomios pero solo uno de ellos se suicidó trabajé en los estudios de Disney Channel un canal infantil trabajaba como editor y me gustaba estábamos planeando hacer un especial de caricaturas antiguas decidimos comenzar con la famosa caricatura Mickey Mouse para conmemorar los tantos años de este personaje y comenzamos a recolectar cintas antiguas de dicha caricatura y mejorarlas digitalmente para pasarlas en televisión hablamos con una empresa que poseía varios capítulos de la caricatura nos los vendió y no fueron nada baratos fue una buena compra pero no pienso lo mismo ahora las quince cintas venían con un capítulo cada una y leí con los nombres de los capítulos pero notamos que había uno más y nos sorprendimos al ver que este capítulo extra tenía como título Suicide Mouse al principio creíamos que era en tono de broma yo y mis compañeros nos sentamos para ver ese capítulo ya que decidimos ver ese primero para ver la supuesta broma el capítulo comenzó con Mickey caminando por una calle con las manos en su espalda con una cara de preocupación no había sonido solo sonaba la música de piano grabada con mala calidad ya que estos capítulos fueron hechos en los años 40 el pequeño ratón solo caminaba y se quedó así alrededor de 20 segundos después cambió la escena y mostró a la novia de Mickey en su casa sentado en el sillón tranquilamente Mickey entró y Minnie, su novia, corrió a abrazarlo los personajes no movían los labios para hablar solo hacían movimientos según entendí era una escena en la que Mickey y su novia estaban peleando lo cual me pareció extraño ya que en la caricatura no mostraban temas de adultos como esos la escena cambia en un parque Minnie está llorando y en eso llega Mickey con un ramo de flores Minnie abraza a Mickey enseguida y luego de esto dialogan un poco y Minnie se va corriendo del parque mientras Mickey la ve con tristeza y la escena acaba con un alejamiento del parque después de esto yo y mis compañeros nos empezamos a reír la siguiente escena comienza en lo que al parecer es la casa de Mickey él entra con una cara de tristeza no era una cara de tristeza normal de caricatura se veía extraña como si fuera una cara de una persona real plasmada en caricatura se tira al suelo y comienza a llorar hace esto durante unos 10 segundos luego de esto la misma música de piano comienza a sonar al revés haciendo el momento de la escena más escalofriante se retira las manos del rostro y comienza a reír reía cada vez más fuerte e incontrolablemente después de un rato se sienta riéndose y luego se pone de pie reía aún más fuerte y de repente entierra sus manos en sus ojos y en un movimiento rápido se los arranca la sonrisa inmediatamente se borró de nuestros rostros después de esto lo peor fue que después de esta macabra escena el pequeño ratón seguía riéndose con la cara y las manos llenas de sangre y aún más fuerte que antes luego de esto la pantalla de repente salta negro dejó de sonar el piano y no se oía nada no había sonido estuvo así como dos minutos y de repente sale la cara de Mickey en un acercamiento y se podían ver sus agujeros de los ojos vacíos y su cara llena de sangre estaba caminando y el sonido de la escena parecía el de una tele o un radio sin señal esa escena se veía muy aterradora porque los ojos de Mickey estaban colgándose de los agujeros vacíos en donde estaban antes de que él se los arrancara bruscamente después la pantalla vuelve a negro en ese punto yo ya estaba con el corazón en la mano al igual que mis compañeros estuvo así por otros dos minutos regresó con la misma escena del principio en la que Mickey caminaba por una calle con las manos en la espalda y con la misma cara de preocupación se escuchó otra vez la canción de piano grabada con mala calidad y esa escena se mantiene por un buen rato yo realmente no quería verlo mis compañeros y yo veíamos la pantalla en estado de shock luego vino lo que más nos dejó helados Mickey seguía caminando igual pero en vez de la música de piano se escuchaban lamentos lamentos profundos y graves uno de mis compañeros se tiró al suelo enroscado y sollozando tenía la boca totalmente abierta un guardia se lo llevó no quería seguir viendo pero teníamos que recordar cada detalle por si teníamos que hablar en caso de una investigación después de los lamentos se oyeron gritos desgarradores fuertes y agudos gritos y parecían no tener fin el ratón seguía caminando y de repente el fondo que antes era una calle con edificios se tornó borroso y los gritos sonaban aún más fuerte en esa escena parpadeaban unos flashazos blancos pero noté que en ellos se podía notar algo no sabía lo que era pero era algo quería saber lo que era así que le dije a un compañero que pusiera pausa al momento del flashazo pero regresó el video con la mano temblorosa y lo que vimos hizo que me quedara tieso era un rostro un horrible y espantoso rostro no tenía forma humana realmente no sé si era un rostro o alguna otra cosa escalofriante y por desgracia seguimos viéndolo después de los flashazos pareció que la cinta empezaba a dañarse la imagen se perdía y al fondo de la escena se podía notar algo pero no tuve las fuerzas para ver gracias a Dios que a un compañero no se le ocurrió regresar la escena y después de todo lo ocurrido aparece otra vez el acercamiento a la cara de Mickey con los ojos colgados de su cara y el mismo ruido de tele o radio sin señal después la pantalla vuelve a negro otra vez por un buen rato aquí vino el enigma del video apareció un texto no sé en qué idioma estaba al fondo del texto flashaba lo que al parecer era una sonrisa larga y horrenda que al parecer era del pequeño ratón y ahí acaba el video mis compañeros salen de la habitación agarrándose la frente y sin decir ni una palabra lo espantoso fue que uno de ellos se paró de su silla y comenzó a balbucear lo decía en susurros y no podía entender exactamente lo que estaba diciendo en general lo que entendí de su balbuceo fue algo relacionado con que su vida se había arruinado y la única frase que entendí exactamente fue ustedes no conocen el verdadero dolor repitió esta frase como unas diez veces y después de su largo balbuceo tomó por sorpresa el arma del único guardia en la habitación la colocó en su cabeza y jaló el gatillo inmediatamente una pared de la habitación se mancha de sangre y él cayó al suelo moribundo o así pareció lo que me heló de ese momento más que ver a un hombre suicidándose en frente de mis ojos fue que en el suelo con el charco de sangre que cada vez se hacía más grande por debajo de su cabeza repetía la frase ustedes no conocen el lugar de lo de humor se movía en sus labios y se podía oír sus susurros de la frase no soporté ver esa escena y vomité en el suelo me fui a casa corriendo tratando de sacar esos momentos tan espantosos de mi mente después de un tiempo de lo ocurrido no he podido dormir cada vez que enciendo mi computadora recuerdo todo lo ocurrido ese día en esa habitación ya han pasado seis meses después de eso me leí el día de ayer cuando encendí mi computadora y lo primero que vi en mi escritorio fue un texto del blog de notas y era el mismo texto que aparece al final del video de hace seis meses del pequeño ratón mi cuerpo inmediatamente se puso a temblar y yo mismo me hacía muchas preguntas ¿cómo llegó esto a mi computadora? ¿quién lo envió? ¿por qué lo envió? ¿qué querrá decir ese texto? así que supuse que para contestar todas mis preguntas debía saber qué es lo que decía ese texto entonces fue el traductor de Google copié el texto y lo puse en el traductor lo intenté traducir en muchos idiomas hasta que di con el ruso terminaré mi historia dejando la traducción de ese texto que hasta ahora no puede salir de mi cabeza y no sé lo que quiera decir el texto dice las vistas del infierno traerán de vuelta a sus espectadores la traducción de 222 el texto es un título de 8 como esta la traducción de 10 tiene 2 3 y carracinador el texto es un título de 10 pero recosicionado